¿Qué haces ahí, mimo? ¿A la sombra? ¿Ya te has cansado del sol? ¿Ya te has cansado del sol, mimo? ¿Ya te has cansado del sol? ¿Eh, tigre? ¿Qué? ¿Qué, panzón? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, panzón? ¿Qué? ¿Qué haces ahí? Tus cajas. Para meterte en tus cajas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Al sol ahí? Mimo. ¿Estás viendo? Estoy aquí, ¿eh? Oye. Estoy aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mimo. 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 Ni puto caso. Perdón. Perdón de la expresión. Mimo. ¿Dónde está en la zona del balcón? Espérate, que no puedo ni moverme aquí. Oye. No veo ni en la cámara dónde está el gato. ¿Tú? ¿Te has visto algo reflejarse en la pared? Ah, claro. El reflejo del móvil. Reflejaba en la pared y está buscando. Oye, tú. Estoy aquí, ¿eh? Vivo, hombre. Se pone aquí arriba. Es agujero de ahí que tiene años. Pero como veis hay que pintar, ¿no? Pero vamos, si es que es la casa de mi papá. Eso de ahí, hace muchos años. Se le ha puesto ya para cuando se pinte, ¿no? Todo el recuadro se le ha remordiado. Se tuvo que hacer un ojero en la pared para pasar porque la puerta, esa puerta, se queda totalmente atascada. Y eso que ves ahí todo un cable con un enchufe es para que mismo no lo mordiera. Le puse ahí todo revuelto de cables para que no lo morderá. Oye, Mimo, cadena y parado, tío. Mira. Qué bigotes, mira qué bigotes, Mimo. Estás muy guapo al revés, ¿eh? Ven, 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 sube. Bueno, pues nada, yo que os quería grabar un rato al gato y aquí lo tenéis al revés. Mimo. Nada. Y hasta aquí. Hasta la próxima.